Yo leí y conozco chicas, chicas acá grandes estrellas de la Argentina que le dan inyecciones también para que se le ponga más gorda. Para sí, para que se... Insaciable, esas son insaciables. Bueno, por lo menos tienen muchas ganas, ¿verdad? Tienen muchas ganas de ser insaciable. Lo que hace eso es que si te lo recrece para que cuando te exites sea más notable el área, queda un poco más abultadito. Para encontrarlo más fácil. Y entonces... Claro, no sabía, ¿cómo sabe que se dan necesidad? Porque como ya nunca ha chequeado. Pero yo de escucharla a ella en la televisión. Ah, de escucharla a él. Claro, si ella decía juegue con el miembro porque le aconseja a las mujeres que hay que colaborar también entre la pareja. Sí, en la previa. Que hay que tocar el miembro, agarrarlo. Si ella tiene un programa que tiene gente de todos los países, yo te veo. Sí, la gente hace preguntas y cada una va, hay señoras jóvenes que preguntan si hasta dónde... Sabes que yo estoy loca por hacer el programa con la otra generación, con generaciones anteriores, ¿verdad? Gente más grande, claro. Sí, gente más grande que tienen... Porque esas chiquilinas todavía están... Y para aprender yo también. Tú imagínate qué bueno sería un grupito así como que... Ay, yo voy, yo voy. Sí, yo aprendería allí. Las nenas quieren... Yo tengo dos bisnietas, son chiquitas todavía. Una tiene 15 y la otra debe tener 17. Que ellas me preguntan, ¿cómo se pone el preservativo con la boca? ¿Y sabés explicarle o no lo has explicado? No sé. ¿Cómo le preguntaron semejante cosa a esas chicas desquileradas? Que son increíbles. Susana. ¿Cómo se va a poner con la boca, abuela? No, pero ¿sabes qué? Me parece muy bien. Yo no diría que aplausos a tu sobrina. Son chiquitas. Yo les compro los preservativos, ¿entendés? Muy bien. Pero ¿cómo se va a poner con la boca? No sé, por eso me dijeron. Ya que venía alguien que sabe, que le pregunte, me dijeron. Pero existe eso, Álex. Sí, sí, sí. Y de hecho, es una de las maneras que como sexóloga yo siempre recomiendo, porque precisamente la juventud no está usando los condones, los preservativos, acá se dice, como deberían y con la regularidad. Porque algunos chicos dicen que se les baja. Sí, que es embuste, ¿no es cierto? Pero eso son otros 20 pesos. Pero la verdad es que lo que hay que tratar de hacer es erotizar un poquito el momento, porque el que corte, ¿verdad? Estás ahí en los besitos. Y de repente, bueno, vamos a parar, prende la luz, busca, abre. Es como un plomo. Entonces, para buscar la manera de hacerlo más interesante, sí, con la boca se puede hacer con mucho cuidadito.